Aquí le vamos a enseñar, ¿listo? Amigo, atención por favor Raza, hasta ya Si yo te digo que camines Hold there Si yo te digo que camines, vas a hacer esto Si yo te digo que saltes Con esta mano, vas a hacer esto ¿Entendido? ¡Camina! Bien, con ganas, con ganas ¡Camina! ¡Es eso! ¡A ver, salta! ¡Camina! ¡Salta! ¿Estás preparado? Años de experiencia Años de duro trabajo Subor y lágrimas Entrenamiento sin parar El problema más famoso El que destape el caño Un caño El caño Va a ser ¡Mario Brown! ¡Mario Brown! A ver, Mario, buen día ¡Ay, Dios mío! A ver, es que quedó deforme de tanta muerte A ver ¡Ay! 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 Ya está Ok, ¿listo? Vamos a... Listo Así, listo ¡Listo, Mario! ¡Música! ¡Nube, entina! ¡Camina! ¡Camina, Mario! ¡Salta, Mario! ¡Salta! ¡Camina! ¡Camina! ¡Salta, Mario! ¡Salta! ¡Camina! ¡Aquí está, Donita! ¡Con sal! ¡Mario, curado! ¡Más, dueño! ¡Más, dueño! ¡Muy, mal! ¡Fuerte el aplauso a Mario! Ya, gracias, Mario ¡Ay, mi codo! Bueno ¡Por último! ¡No!